estamos... oh dios esa cara! estamos saliendo a hacer las compras para decorar para navidad ¡Hola! y esta nenita tiene... no se puso la capucha Nani! ¡Dale hola! me acaba de llegar, vino el señor cartero, el señor Amazon y acaban de llegar algunos órdenes que hice en Amazon para navidad así que ahora voy a empezar a envolver tengo los papeles acá, así que sí, voy a empezar a envolver ya terminé de envolver los regalos y los puse acá en esta habitación que no usamos porque no sabía dónde meterlos y que Indy no los agarrara y las abriera así que sí, estuve envolviendo algunos, faltan otros por llegar estos son los que le vamos a dar a la familia Papá Noel va a venir después de las 12, ¿no? así que sí, ya están todos, excepto ese mordillo que compré para August que no lo envolví porque lo voy a poner en stocking en las medias que se cuelgan porque es chiquitito y creo que entra cabe bien, así que sí estos son algunos de los regalos que estuve envolviendo y esta pieza es un quilombo porque como no lo usamos para nada nada, acá viene a parar todo compramos unas valijas hace poco 7 valijas, ahí adentro están los otros el bolsillo también tengo acá también que es un desorden lo prometo que lo voy a ordenar antes de año nuevo quiero antes de navidad a ver si pasa la como se dice Basinet Moises este yo lo tenía al lado de mi cama es en donde dormía August pero ahora Joanani la pasé a su propia pieza creo que a los 6 meses y esta va a ser la pieza de August hasta que a los 6 meses, ¿no? recién estamos a 4 hasta que tenga el sueño bien y ya la puedo pasar con Indy porque en realidad quiero que duerman juntas en la misma habitación no quiero que tengan habitaciones separadas por lo menos por los primeros años para que estén juntas se hagan compañía y traje Moises este acá porque ya está muy pesada está como en 18 libras 19 libras casi así que pasé la cuna de August la cuna de madera a mi habitación al lado de la cama hasta los 6 meses no mami si la tengo acá colgada y puse esto acá así que también lo tengo que arreglar prometo esta semana lo voy a tener que hacer porque ya va a llegar Navidad y ahí estoy haciendo en una madera un cartelito para poner que también yo tendría que haber hecho pero bueno mami no da vuelta a carnero no todavía no sabes los hijos shay 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 se quedó viendo la tele se te van a quemar las neuronas como andan esta caja acaba de llegar solita la voy a abrir con ustedes voy a ver que es este regalo se los voy a mostrar ah si son botitas de elefante y está bueno porque dice talle para recién nacido de 0 a 6 meses así que estas están buenas estas no son igual para las nenas para otro bebé y esta cajota debe ser la caja con creo que eran de dulces o algo así voy a mover el papel la mesa se me arruinó completamente la mesita de café uy no la voy a poder abrir tiene super cerrada en fin se los quería mostrar pero después cuando cuando se abra el 25 se los voy a mostrar ahí recién me reía y voy a empezar a envolver este ya envolví todos los otros porque leía el comentario de una de ustedes de una de las chicas en el video del haul que comentaba que largo que tenés el pelo Sammy como hiciste y la verdad es que no me lo corté desde el año pasado el video hace que les subí que mi marido me estaba cortando el pelo ahí tengo un bebé el otro está durmiendo no me lo cortó desde noviembre del 2018 mediados de noviembre del 2018 creo que fue y justamente me causó gracia por eso me reía porque estoy pensando en cortármelo porque se me está cayendo como loco qué pasa mami así que sí básicamente es eso nunca me lo toqué it's okay les decía que básicamente es eso no me lo toqué porque las puntas no se me abren no sé por qué nunca se me abren mientras estoy viendo Willy Wonka y no prendí la village esa la villa esa porque es de día ahí está nuestro reno ay les tengo que hacer ese video de cómo decoramos bueno pues el sábado no les muestro más porque no se me abren las puntas nunca entonces no me lo corto y me cristo bastante rápido pero sí se me está cayendo como loco me estoy quedando medio pelada así que creo que me lo voy a ir a cortar un poquito aunque sea ahí vamos no me van a ver ahora porque está súper oscuro pero me voy a cortar el pelo así que despídense no lo voy a cortar un poquito creo no sé en cuenta pero ya estoy yendo un poquito tarde bueno no tarde faltan 4 minutos para mi visita pero se supone que uno tiene que llegar antes así que nada voy a cortar y ahora qué es ok algunos van a decir se te fue la mano un poquito y sí me lo corté me lo corté ya cortito pero está mucho más liviano y nada ya no voy a tener que pensar todo el tiempo en trenzármelo o hacerme nada lo peino un poquito y ya está así que sí quedó bien cortito pero me gusta ahí se va a ver mejor porque no tengo campera ya terminé de morder el último regalo que lo acabo de rebalear ahí de nuevo los regalos que nos vamos a dar entre nosotros papá noel va a traer esa noche el 24 de la noche otros regalos pero los que nos damos entre nosotros ya los terminé de envolver ese fue el último reciéncito bueno reciéncito no hace un rato y compré boños porque no tenía suficientes así que ahora los voy a poner y ya estaría todo listo aquí no 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 ero un bebito de nuevo, me tuve que sacar el esmalte de las uñas con el porque se me saltaron un sueño toda espinada y ahí vino el pacheclo vas a comer mamá eat mamá a ver cómo comer es yummy qué pasó mamá vamos a comer y la gordita acá mire, mire, mire 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 pastel de papá pastel de carne y acá nosotros tenemos una pizza un peperoni y el otro bebé va a comer lechita no mamá no mamá despacito mamá qué hace Oggy Oggy despacito mami eso no 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 qué haces mami eso no es tu hermana no estás un poquito no 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 y aquí y aquí no no qué haces mami qué haces mami chato wow wow yo chico 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So yummy No, no hay que comer más Para cocinar, mami Mamá, ¿me das? Solo uno, mami Gracias Hija Cada vez que le doy papel Y lápiz o crayón O lo que sea para Que escriba, dibuje, pinte No sé cómo llamarlo Esta nenita se vuelve loca, ¿no? Y sí, hoy es día de limpieza No, de limpieza no Mañana va a ser día de limpieza Hoy tengo que ordenar Y esa nenita está lista para comer Vamos a comer ¿Sí? Augie, ¿vamos a comer? Sí Sí, mamá, sí Ay, qué tash Ok, vamos a desayunar Esta nenita ya desayunó Sí Pero nosotras todavía no desayunamos, ¿no? Vamos a desayunar Después a ordenar Estoy to strike Y estoy por desayunar Esta cama Que es Viene doble Como con la camita abajo Acá tengo Un Moisés Especie de Moisés Con un montón de cosas adentro Tengo que desocupar esta pieza Esta habitación Esta es en la que mi mamá se quedó cuando vino Eh... Que vendría a ser la habitación de huéspedes Pero como prontamente No vamos a tener ningún huésped Eh... Dijimos con Zach Que Eh... Estaba ocupando mucho lugar Y Quizás estaría bueno usarlo para Usar esta habitación para otra cosa Eh... Mientras tanto Así que Ahora voy a desarmar esta cama Estos colchones están viejísimos Creo que los voy a poner Eh... Para Reciclar Para que se los lleven los del camión de reciclaje Y Esta habitación Por lo pronto Imagino que la voy a usar para grabar Eh... Vamos a ver si Pongo algo en esto Solamente tengo Una especie de mueblecito acá Y esta va la cama Porque nunca nos ocupamos de esta habitación Desde que nos mudamos Vamos a septiembre, octubre, noviembre Cuatro meses ya Eh... Así que Sí Estoy haciendo esto Es Un Desastre esta habitación Ahí tengo la El taladro Para desarmar la cama Ah... Y sí Estoy amontorando todo Voy a desarmar la cama Sacar los colchones para reciclar Creo que los voy a tener que poner en el garage Porque recién Eh... Pasan el miércoles Navidad Y no sé si van a pasar el miércoles Porque es navidad Así que bueno Voy a hacer esto No sé si van a pasar el miércoles No me da 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 Así que bueno No me da No está la camiseta de nana, pero bueno. Hazlo mami! Skull! 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 Say hi! No? Y se fue con sudada. Nada. No hablo bien todo el día porque estuvimos a las corridas. Zack tuvo que trabajar, así que estuve yo con las nenas. Había un montón que limpiar. Ordené el otro día, pero no terminé de limpiar, entonces... Nada. Son las 7, casi las 8. 7.50. Oh, son casi las 8. Y... Los invitados llegan a las 8. Y mami, recién terminó de bañar esta nena. Sí. A las corridas, no mami. Sí. Así que eso. Y ahora, antes de que llegue nadie, les voy a mostrar acá adentro, porque no les hice el haul navideño. Porque ya había tirado todas las cajas, todos los envoltorios, y ya había puesto todas las cosas. Entonces era como que... Pero les voy a mostrar más o menos cómo decoré acá adentrito, y después vamos a ver si salgo afuera y las muestro. Ahí vengo. Ok. Toda la decoración está aquí. Así que en el living. Ah, no. Miento. Un poquito en la otra pieza, pero es casi nada. Acá tenemos el arbolito. Y les quiero mostrar... Este es el arbolito que compramos el año pasado. Tenemos ahí las iniciales. August. La I de Indie. Sí, baby. Mi S. Sí, baby. Sí. Y la Z de Zack. Acá tenemos el arbolito del 2018. Y este es el arbolito del 2019. Todos los años vamos al shopping, al mall, y agarramos uno de esos que le ponen los nombres y todo. Ahí está la fotito de Ogi a la izquierda, y esta es la de Indie del 2018. Porque fueron la primera navidad de cada una. Y más o menos el árbol está decorado desde este punto hacia arriba. Porque Indie agarra todas las bolitas. Pero dentro de todo se está controlando. Después acá, arriba del fireplace, pusimos ahí en el fondo... Esa es la foto de Indie del año pasado. Con Papá Noel. Acá tenemos esta... No sé por qué el controlador está ahí. Pero tenemos esta pillage. Que yo les mostré la cajita. Ay, mami. Y que tiene toda luz. Está súper bonita. Si se fijan los detallitos, hay hasta personas adentro. A ver si se ve. Ahí está. Y todo tiene luz. Está muy bonito. Esta la pusimos acá. Ay, mami. Pusito. Arriba del fireplace. Después toda la vuelta... Ah, ahí tenemos ese cartelito de Mary. Que se lo hice yo. Después acá tenemos toda la vuelta. Las habitaciones, todo el hall. Y ahora mismo no puedo. Pero, cheers. No bebí nada. Esos dos. ¿Puedes tomar a Ovi? Por un segundo. Aquí, Reggie. ¿Dónde vas? Tenemos los stockings. Las medias. Zack, yo. Indie y Oggi. Estos dos jarrones. Que compré de Handipod. Con las velitas adentro. Pero son velitas plásticas. Los... A ver si se alcanza. A ver si... Ahí va. Los holders. Hangers. Holders? Hangers. No sé. La cosita para enganchar el soquete. Las medias. Son los de Zack y mío. Dos Papá Noel. Porque no habían diferentes. El de Indie. Un renito. Y el de Oggi. Un duende. Este es el otro. Jarrón. Después compré un... ¿Cómo se llama? ¿Cascanueces? ¿Qué es? Not crocker, ¿verdad? Sí. Cascanueces. Esta otra ramita. Que tiene una piña. Y cositas. Puse una velita ahí. Que todavía no la prendí. Y acá esto lo hice con dos... Recipientes que tenía de vidrio. Tenía piñitas también. Y lucecitas. Así que... Hice eso. Y bueno. Después lo que les decía. Toda la vuelta de luces. Y... Acá... Acá en las... En el baño y las habitaciones. Puse... Estos... Y ya en esta otra habitación. Que les dije. Que es... La habitación donde dormía mi mamá. Cuando vino a quedarse. Y ahora está vacía. Que el otro día. Desarmé la cama. Estaba acá. Y puse este mueble acá. No hay nada más que eso. Y... Las sillas. Ah... Algunas sillitas. Y juguetes de las nenas. Ah... Acá están los regalos. Para intercambiar entre nosotros. Y después veremos. Después de las doce. Que nos trae Papá Noel. Y acá no hice nada. Puse esta... Este letrerito. Que dice Paz. Un mini argolito. Ah... Con mi... Ah... Tablero. De fieltro. Hice una frase. All I want for Christmas is you. Just kidding. I want a three months vacation. Todo lo que quiero. En esta navidad. Sofos. Come on. Just kidding. Come on. Estoy bromeando. Quiero tres meses de vacaciones. Y acá este mini pesebre. Que es el primer pesebreito que yo tuve acá. Y todavía falta el... Baby. Jesús. Ah... Que lo ponemos después de las doce. Así que sí. Esa es toda la decoración que tengo. Y ahora vamos a ver si... Si voy afuera. Y les muestro. Ese renito. Las luces en las ventanas. Y las tres rosquitas. En esa ventana no pude poner luces. Estos bastones en la entrada. Y el Papá Noel o Santa. There we go. Jamón. Con unos pancitos. Choclo. Unas chauchas. Y ahí está todo el resto. Isaac va a cortar el jamón. Ay. Y puré de papas también ahí. Ya es tarde. Son más de las nueve acá. En Argentina ya son las doce. Así que feliz Navidad. Hola. Hola. Hola, mi amor. Ok. Dice hola. Dice hola. Dice hola. Dice hola. Dice hola. ¿Quién se cambió ya con pijamas? Para esperar a su tanuelta. ¿Le hiciste decir hola? ¿Mamá? Dice hola. Dice hola. 角ボ intuition. Dice hola. Dice hola. Dice. Dice hola. Dice hola. Dice hola. So pops. Dice hola. Dice hola. Mami. Así hola. Gracias por ver el video. 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 Ya va a ser después de año nuevo. Ya vamos a estar en el 2020. Así que disfruten hermosuras. Pasen al lindo en familia, con amigos, como más les guste, pero sean siempre felices. Me despido, hasta el próximo video.